para tienes que hacer un recuento de todo lo que está pasando y realmente fue frustrante esa es la palabra que yo que yo puedo utilizar el día de hoy fue frustrante no tan que me moría como tal ese sentimiento de ya no ya no pues ya puedo dejar de existir eso pasó después pasó pasó como a las semanas después se me salieron las lágrimas yo que soy un hombre muy 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 difícil de quebrar he pasado situaciones difíciles en mi equipo te lo puede decir y de alguna manera el llegar a casarme joven también y seguir cometiendo esa serie de errores de decir soy el artista soy el famoso porque no tuve una una escuela o algo un ejemplo porque he sido una persona muy pasional si a mí me hubiesen preguntado hace 20 años donde me veía en 20 años yo te hubiera dicho en la banda limón familia cómo están soy gabriel roa y me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos hoy tengo una entrevista en todas las plataformas mi canal de youtube podcast toño lizárraga toño bienvenido qué gusto saludarte y gabi como que te puedo decir que te puedo decir que no sepas mi admiración mi respeto mi cariño y este y siempre siguiendo por ahí tus pasos también orgulloso de todo lo que andas haciendo gracias por invitarme a compartir contigo al contrario muchas gracias a ti también orgulloso de ti y que retomes nuevamente si la promoción la carrera te veo mucho más delgado si 26 kilos bajé por cuestiones de una úlcera gástrica que me estaba dando guerra por ahí nos cortaron un pedacito de intestino para poder estar al 100% y ahorita podemos decir que estamos clínicamente dados de alta cuánto tiempo duró la cirugía aproximadamente fueron tres horas los que estuvimos en cirugía cuantos días en recuperarte más o menos en recuperar en recuperarme en una recuperación de para estar fuera de peligro porque es una es una recuperación muy lenta si cuando uno lo está viviendo no cuando uno está dentro fueron tres meses de prácticamente reposo absoluto hace cuánto tiempo fue esa cirugía o estoy cumpliendo un año cuatro meses estoy contando los días un año cuatro meses un año cuatro meses cómo vas de aquel día de la cirugía a este año cuatro meses obviamente hoy estoy tranquilo diferente viendo la vida completamente diferente porque cuando uno pasa un procedimiento de salud o que se siente cercano a la muerte no sé si se puede decir así claro es cambian las expectativas de vida las prioridades de vida todo cambia pero la verdad que me siento muy contento del trabajo de los doctores y de obviamente estar periódicamente cada mes atendiéndome como debe de ser o sea tratando de hacer las cosas no tratando haciendo las cosas al pie de la letra porque ya nos dimos cuenta que si yo las hacía como yo pensaba no iban a terminar nada bien antes de la cirugía cuáles fueron los síntomas para que llegar hasta el hospital traje mucho tiempo fueron como cinco o seis años aproximadamente por lo que fue gastritis lo que fue reflujo lo que fue este malestar es esto tenía que prácticamente dormir sentado porque si dormía acostado los jugos gástricos me lastimaban y a la hora de cantar batallaba ok entonces si era algo que fue creciendo y creciendo y creciendo a través del tiempo no y no y realmente no no hacía caso o sea sinceramente era una persona con muchos desarreglos alimenticios o alimentarios no sé cuál sé la palabra correcta pero pero pues bueno yo creo que al final de cuentas las consecuencias se pagaron que fue llegar a una cirugía que no era lo ideal pero estamos aquí y estamos en la jugada sentiste miedo después de la cirugía de sí después después de la cirugía antes de la cirugía no después de la cirugía así porque porque yo soy la parte estructural de mi familia en muchos sentidos y con esto no quiero colgar una estrella pero a lo que quiero llegar es que me di cuenta el cómo me veía mi familia a mí o sea siempre me veían bien fuerte y cuando vieron esta parte que yo estaba pasando en cuestión de salud pues se quebraron y eso me quebró completamente también el darme cuenta que por mi inconsciencia y no hacer caso en muchas cosas podía llevármelos a ellos entre las patas quienes se quebraron de quién hablas de mi esposa y de mis hijos de mi mamá de este mi papá aunque es un hombre muy fuerte al verme vulnerable también él nos crió fuertes y para ser trabajadores pero también por los ojos de papá no la mirada de de papá de decir oye mi hijo está pasando por esta cierta situación no quebrarse como tal porque te digo el viejo es un roble pero pero sí lo vi diferente o sea sí 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 miré como no quiero que pases por esa situación en qué ciudad te operaron en mazatlán mazatlán tuve la fortuna de tener tengo a mis a mis doctores de cabecera y en mazatlán y les mando un saludo a todos ellos que son un grupo de profesionales que siempre han han visto por por mi bienestar y hoy por hoy les agradezco el el que su profesión me haya salvado la vida hasta cierto punto que pasaba por tu mente cuando sales de la cirugía comienza un proceso lento muy lento y no reaccionas como tú quieres y son medicamentos y son antibióticos y no te desesperes así es la recuperación y que pasaban esas esas 72 horas esas horas después de la cirugía que pasaba por tu mente yo soy una persona que me considero súper activo y hiperactivo inclusive o sea soy un ser humano que no está en paz o sea que siempre me refiero al trabajo siempre soy soy si no estoy haciendo música estoy metido en mis otros negocios mis otras cosas siempre estaba como viviendo a una velocidad muy que no me daba cuenta o sea no me daba hasta que llegó ese paro ese te tienes que detener wow wow o sea tienes que parar tienes que hacer un recuento de todo lo que está pasando y realmente fue frustrante esa es la palabra que yo que yo puedo utilizar el día de hoy fue frustrante el por cuestiones de ajenas a mí tener que parar o sea tener que así llegaste a sentir que te moría si llegaste a sentir que ya haga ya no pasadas no tan que me moría como tal ese sentimiento de ya no ya no pues ya puedo dejar de existir eso pasó después pasó pasó como a las semanas después pues el darme cuenta en donde estuve parado si si llegó a crear una conciencia diferente en mí pero esas 72 horas puede estar postrado en una cama viendo viendo una lámpara en un hospital en una clínica y créeme que cambiaría lo que fuera o sea y hoy por hoy le mando un abrazo a toda esa gente que se encuentra pasando por alguna situación clínica de la manera que sea porque es muy difícil muy complicado muy complicado es muy muy complicado el hecho de depender de aparatos o de estar este inmovilizado en todos los sentidos qué pasó con el proyecto qué pasó con la banda qué pasó contigo vienes para que quienes pagan los muchachos cómo les dices que te vas a cirugía y que piensas que va a ser rápido y cuánto tiempo después regresas al escenario prácticamente no fue nada planeado sea prácticamente ni siquiera estudios preparatorios hubo o sea fue una una cosa una consecuencia de yo estaba prácticamente estaba en eeuu y literal me empezó a agarrar un malestar 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 y yo decía bueno me tomo las clásicas pastillas para la acidez y todo eso y aguanto no pero ya fue cuando mi cuerpo empecé a sentir escalofríos llego mazatlán a la casa de todos ustedes y este devuelvo el estómago y me doy cuenta que hay manchitas ahí que no deben estar y ya fue cuando le habló el gastro sabes que esta pasa esta situación toño 20 por cuestiones de que ya me venían dando seguimiento clínicamente pues no hubo estudios preparatorios no fue y fue decirle a los muchachos de la banda estoy en cirugía sea literal fue un día un día a la vez un día y el día siguiente ya estaba en la sala de operación pasando por esta situación y al obviamente al regresar varios compañeros de la agrupación sabes que toño pues no te podemos esperar varios sí o sea varios si de estamos contigo y vamos a esperar a ver qué pasa porque no había un diagnóstico como tal después de la cirugía decir sabes que te damos cuatro o cinco meses para que vuelvas a cantar o sea volver otra vez a utilizar el diafragma porque porque fue una cirugía violenta fue esa es al que te corten y todo ese tipo de cosas cualquier cirugía lleva un riesgo pero ya cirugías que van que depende por ejemplo la capa toráxica y toda esta parte de donde uno canta y uno viene haciendo las cosas como uno las ha aprendido por añadidura él no tenía un día para decir saben que espérenme espérenme hasta tal día para 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 volver a retomar actividad entonces sí fue complicado el de tener promoción el de tener lo que te digo todo 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 mi vida personal mi vida laboral mi vida empresarial mi vida como productor como compositor en todo como papá como esposo como como hijo entonces fue fue cambiar prácticamente girar la moneda hacia el otro hacia el otro lado después de la cirugía en este año cuatro meses que ya han pasado ya tuviste presentación ya ya cuál fue tu primera presentación después de la cirugía después de la cirugía mi primer presentación fue en jalisco si mal no recuerdo yo soy una persona que que soy muy agradecido siempre he sido muy agradecido porque de donde yo vengo me enseñaron a tener amor por la vida y hacer a esforzarme cada día y al dejar a un lado el no puedo tengo flojera o entonces cuando llego al escenario y canto por primera vez después de la cirugía cuando me bajo del escenario me tomo fotos y llego a mi cuarto al camión se me salieron las lágrimas yo que soy un hombre muy 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 difícil de quebrar he pasado situaciones difíciles en mi equipo te lo puede decir donde en el momento no reaccionó pero como que mi cuerpo después se aflojó y entendió y dijo esto lo que amo hacer esto lo que es lo que realmente nací para hacer y disfruto hacer no entonces pensé en el mundo paralelo de sin y si nunca hubiera regresado o sea si no hubiera no hubiera tenido esta oportunidad te digo peso el temor a perder la vida pasó mucho tiempo después a la conciencia de de esto ya no puede estar pasando o sea pudo no haber estar pasando a auto esposa como está bien bendito todo esto bien contenta ella me ve contento y ella sabe que amo hacer esto y que esto es mi pasión consejos de casa llevas 24 años vamos a cumplir 24 años de casa de casa este bien chavo o casamos muy muy morrillo nos 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 este nos enamoramos muy jovencitos ya tengo una hija que es odontóloga la más grande felicidad gracias y el más pequeño también anda de repente le entra la música de banda boxean boxea este es muy deportistas son son muy buenos muchachos yo le tengo mucho que agradecer a mi compañera de vida porque ella ha sido padre y madre y ha sido la estructura fuerte de lo que de lo que es toño lizárraga en todos los sentidos como se llama tu esposa berenice en donde conociste a berenice la conocí en mazatlán ella está era compañera de mi hermana en la escuela este y yo le llevo cinco años a ella es más chica que yo y el al principio no me llamaba mucho la atención porque me gustaban las niñas más grandes obviamente la tenías en ese tiempo haber tenido yo como 10 17 18 años tenía 13 años si era una niña pues ya qué edad se casaron ella a los yo tenía 19 no 20 y ella tenía que bueno 15 16 16 16 casi 16 cumpliendo los 15 años y vengan a la ley del monte dijeron a mi tía que que pasaba que pasa en la cabeza de alguien que se casa a los 15 años o te la robas a los 15 años o tu mujer tiene 15 años y 19 años que pasa en la cabeza en ese momento pues yo creo hoy por hoy te puedo decir que era una persona una persona que no pensaba en muchas cosas simplemente estaba enamorado nos enamoramos los dos nos quisimos nos nos queremos mucho y te devuelvo y te repito ella es una mujer muy madura es una mujer muy inteligente entonces eso de alguna manera te ha tenido esa a pesar de mis fallos y a pesar de mis equivocaciones y a pesar de este ser humano que soy este siempre ha sido la parte estructural vuelvo y repito entonces no pensaba muchas cosas realmente no pensaban en 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 nada pero siempre fui un morrillo muy maduro desde muy chiquito siempre he sido una persona que me he ganado desde los 9 10 años que salía a vender por primera vez periódico que salía a vender por primera vez fruta a la calle no elotes y todo eso nunca me dio miedo el defenderme ante la vida nunca he tenido ese temor de del no puedo o del nivel económico donde nosotros veníamos que era un nivel de trabajo no me gusta decirle pobreza porque la pobreza siento que es más un estado mental que otra cosa pero sí de de carencias de repente económicas cuál era el periódico que vendías el noroeste y el sol eran los periódicos famosos en mazatlán tú naciste mazatlán en mazatlán en mero mazatlán sinaloa seguro social de mazatlán sinaloa qué errores has tenido en tu vida hace un ratito decías que claro los humanos nos equivocamos y qué errores has tenido que que digas híjoles aquí sí la regué millones millones no sé no sé si millones pero sí sí he sido una persona que se ha equivocado en decisiones en pensamientos en elecciones de repente en qué decisiones en qué momentos en qué pensamientos pues como persona como ser humano como 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 individuo no o sea gracias a dios he tenido una estructura te vuelvo y te repito muy fuerte en cuestión de herencia de mis padres que siempre me enseñaron a afrontar las cosas de frente y es el responsable de las cosas que de alguna manera no son a veces tan fáciles de afrontar y de echarle la que siempre es más fácil echarle la culpa al vecino que que afrontar las cosas como deben de ser cambiar es algo en tu vida no ni los errores que hayas cometido tal vez él cambiaría la manera de en que era antes de cómo te puedo decir de decidir las cosas era era muy arrebatados muy muy hoy por hoy pienso un poquito más las cosas pero cuando estaba morrillo mira venía de un círculo social económicamente bajo entonces llega la música tuve todas las noviecitas del mundo obviamente vas pisando a mucha gente en el camino y en el crecer y el pensar que que la fama o la fortuna en ese tiempo son todo en la vida y de alguna manera el llegar a casarme joven también y seguir cometiendo esta serie de errores de decir soy el artista soy el famoso porque no tuve una una escuela o un ejemplo en el sentido de tomar decisiones o sea de decir ni económicamente ni mentalmente el hecho de ir creciendo y como lo voy a decir en mi persona como un animalito que va teniendo éxito y que va llenando sus bolsillos con dinero y que van acá ayer platicaba una anécdota de la cual yo no me acordaba y mi mamá me recordó hace hace días de que de que fue lo que compré con mi primer sueldo como cantante voy a ese niño y lo único que puedo decirle a ese niño es te amo y no corras que todo va a llegar a su tiempo wow o sea no corras no no quieras comerte al mundo o sea no no quieras ser parte de algo que todavía no es tu tiempo de ser dejé de ser niño muy o sea muy de que empecé a ser un adulto muy pequeño no eres niño muy pequeño entonces de alguna manera era era crecer a pasos agigantados en muchas cosas o a jugar a ser adulto cuando no era mi tiempo cuál es la banda más famosa en la que estuviste la banda más famosa la banda limón la original van de limón cuánto tiempo estuviste en la original van de limón 15 años casi 15 años que tu salida fue fácil o fue difícil mi salida fue complicada porque si una persona muy pasional si a mí me hubiesen preguntado hace 20 años donde me veía en 20 años yo te hubiera dicho en la banda limón nunca mientras yo estuve en el proceso de crecimiento con ellos que pasó por mi mente salirme pero si hubo circunstancias y situaciones que me obligaron a tomar a tomar la decisión de volar con una de las propias cuál fue la canción que más famosa se hizo con la original banda limón que hayas interpretado esa es una muy buena pregunta yo le tengo amor a una que se llama derecho de antigüedad que es una de las de las de las que me tocó grabar ahí pero fue fue un tiempo de crecimiento y de lucha llegó por ejemplo abeja reina que fue la canción que nos trajo a méxico porque antes de eso nosotros en méxico solamente estaba una banda que era la arrolladora era la que estaba funcionando en ese tiempo fuerte fuerte y como teníamos el mismo nombre en ese tiempo de la banda limón era muy complicado que la gente entendiera que había una original para mí era complicado imagínate para la gente no entonces nos fuimos seis años eeuu cuando sale esta canción de abeja reina volvemos a méxico y ya a partir de ahí se vino derecho de antigüedad al menos que me digan locos y pues a fuese fueron seguidos seguidos pero derecho de antigüedad es la que te marca para mí a mí para mí para mi persona sí me cansa un pedacito si nunca nadie te amará jamás de esta forma en que te amo estoy seguro es el grado al que ha llegado mi amor por ti es un grado muy difícil que alguien llegue a superar porque sales de la original banda limón por porque ya no me sentía parte de ya no me sentía porque no te sentías parte de porque la gente que dirigía la agrupación en ese tiempo tiene la pepe quiroz ajá ellos como oficina siento que a todos nos pasó nos comió la inexperiencia en pensar que íbamos a ser eternos en esto y hoy por hoy te puedo decir que he visto es que es como el electrocardiograma si la vida es como el electrocardiograma como el amor sube baja entonces está allá cuando preocúpate cuando ti se quede ahí entonces siento que de alguna manera nos lastimamos mucho en cuestión de tomar decisiones no y no se me dio siento yo que no se me dio el respeto que yo debía haber tenido porque estabas en pleno éxito exacto estaba en pleno éxito la original la del limón tu carrera y es algo muy tonto si algo te está saliendo bien y si algo está funcionando porque para que mueves la fórmula entonces yo obviamente quería ganar más obviamente quería quería tener más proyección quería este de alguna manera todo ese crecimiento que yo tuve antes del reconocimiento de derecho a antigüedad y al menos y estas canciones fue un trabajo de picar piedra que a mí nadie me lo va a platicar o sea yo yo conozco este negocio desde hace 28 años casi ya más o menos entonces era de levantarte de ir a radio de terminar shows ir a radio ir a tele empezar shows o sea era de tres cuatro meses preparar un sencillo y estar dándole entonces todo eso que yo esa pasión que yo le había puesto sentía que no era bien bien esté respetada o que no que no era de alguna manera valorada exacto llegó el momento cuando cuando entró mi compañero lorenzo méndez que después se hizo un show de eso entra lorenzo y yo de alguna manera descargué cuando cuando él graba una canción que se llama di que regresarás yo me descargué porque era mucho peso el que yo llevaba de subirme a un show y cantar todas las canciones hoy por hoy a mí me preguntan que aquí agrupó aquí agrupación admiro más voy a hacer un paréntesis ahí y digo yo admiro muchos tigres del norte tucanes porque tienen que tocar la chona fuerza o sea aunque no la quieran tocar o la camioneta gris aunque no la quieras tocar la tienes que cantar entonces para mí fueron 14 años de cantar como lo mismo lo mismo lo mismo y cuando entra lorenzo dije bueno descanso en él el peso de por lo menos un sencillo ir a radio y no tener yo que hablar y la gran manera compartir esa parte porque fueron casi siete años de yo ser la figura que hablaba y que sabía la historia de la banda y que sabía el sencillo que estaba entonces ya recargarme con un compañero creo que de alguna manera me sirvió para darme cuenta de que de que era un trabajo en equipo de que teníamos que ser un equipo quien te da la noticia a ti que estabas fuera de la banda no yo renuncié yo renuncié yo fui el que decidí salir aquí en con quién hablaste con pepe quirós y con este con enrique que era el promotor en ese tiempo en eeuu lo aceptaron bien así de estar bien gracias no o si te dijeron no un detalle hubo detalles ahí yo llegué un día y yo tengo contar mi versión lo que yo viví y lo sostengo ante quien sea yo llegué un día a la oficina y le dije a aquí lo sabes que no estoy de acuerdo en ciertas cosas en canciones o sea no quiero porque una banda porque tengo que grabar la misma cantidad de canciones que mi compañero si yo tengo de alguna manera un contrato donde dice que que se supone que yo soy la primera voz y ta 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 no entonces hay que él él lo sintió a lo mejor como un ego no sé como lo haya sentido ni me interesa sinceramente porque yo sentía que estaba peleando lo justo por lo que yo había luchado durante mucho tiempo entonces yo llego y la respuesta fue pues las cosas son así y si te gusta bueno y si te no y si no está la puerta wow entonces estás hablando con una persona que yo muchas decisiones te decía al principio soy bien arrebatado era bien peleonero era bien bravo entonces aparte yo sabía lo que me atenía yo decía bueno pues también soy un cantante que ha funcionado claro ya no no sido no soy juan cuerdas para que tú me tires a la basura como si nada y si no te vaya a doler claro de la respuesta me choqueó en el momento yo me fui a mi casa que es tu casa gracias me fui a mi casa y platiqué con mi esposa me sea que cálmate cálmate tal vez estás magnificando las cosas le decía no es que no esperaba esa respuesta yo esperaba que me dijeran mira toño ves por esto es por estrategia o es para que descanses o sea cualquier otra respuesta me hubiera me hubiera sabido a justicia pero esa no sea esa respuesta no y eso alimentó en mí un ok entonces quiere decir que soy desechable para ti ahora tú ya tienes otro otro personaje o otra otra persona que de alguna manera te solventa lo que yo te solvente así me sentí o sea me sentí usado y decidí fue a partir de ahí antes de eso meses años antes como tres años antes empezó a haber una ruptura dentro de la agrupación o sea ya no nos hablábamos ya era era viajar bien incómodos yo empecé a llegar solo un cuarto prácticamente yo me prepararon para ser solista porque porque llegaron prácticamente no sé si si alguna vez nos tocó estar contigo pero llegaba yo aparte ellos llegaban y luego yo llegaba aparte era como vamos a que agarrar un carro toño que llegue aparte entonces por qué porque de alguna manera siento yo que ellos pensaban que yo tenía como mucha fuego que yo estaba agarrando como mucha fuerza entonces ya que no sepa los planes o que no entonces de alguna manera me empezaron a hacer a un lado y yo tomé esa decisión digo hay mucha hay muchas es muy larga la historia esa pero en resumidas cuentas yo me sentí demeritado pues yo sentí que ya no era parte de un equipo entonces si no es parte de un equipo pues entonces hay que buscar otras cosas fue cuando yo empecé a escribir canciones empecé a buscar me pegó la gana por ejemplo que fue mi primer sencillo empecé a enfocarme en eso y sinceramente yo nunca le falté respeto si hay algo que yo tengo en mi corazón para don salvador lizárraga es agradecimiento porque gracias a él gracias a don lorenzo arámburo gracias a don a jose ángel izárraga hoy yo pongo obviamente al público y a ustedes los medios yo pongo comida en mi mesa o sea yo soy yo soy bien claro y soy bien yo sé de dónde viene todo esto o sea no es algo que yo haya hecho y no soy superman o sea sé que ha sido un trabajo de mi parte pero sé que la gente si no le gusta algo no te va a ir a aplaudir o no va no va a dejar de hacer de de comprar algo que quiere para ir a comprar un boleto para ir a verte entonces yo porque porque yo también soy fan porque yo también vengo de un señor que se dedicó toda su vida a la construcción yo parte de mí de mí de mi estructura laboral me dediqué a la construcción un tiempo a la albañilería como le llama mucha gente entonces vengo de una familia bien luchona entiendo y a don salvador jamás le iba a faltar respeto yo siempre que agarraba el micrófono me subía y entregaba el alma hasta el último concierto que hice con la original ellos lo saben me subí y me cambiaban las canciones de repente traíamos un rol y las cambiaban porque porque ellos sentían que yo ya estaba prácticamente como fuera entonces yo empecé a trabajar como una persona que ya estaba afuera en cuestión de mis sentimientos en cuestión de sentimientos decía ok ya empezó el divorcio no voy a pelear contigo pero tampoco te voy a dar fuerza para para que me destruyas o sea por dentro porque lo que más tengo que cuidar yo pues es mi corazón y mi alma y empecé a abrigarme yo en otras cosas empecé a abrigarme con otros compañeros empecé a hacer música me clavé más en otro rollo y un día me acuerdo en las vegas fue terminamos un casino no fue muy bien en la banda le estaba yendo muy bien cuando la banda le estaba yendo también estábamos todos desbaratados por dentro wow y es algo bien triste es algo que espero que a la que la que le sirva de ejemplo a mucha gente o sea si tú es algo tonto lo que yo siento que ellos hicieron y nunca lo he dicho te lo digo sinceramente viéndote a los ojos construir algo para destruirlo se sacrificaste toda tu vida y toda tu juventud y toda tu alma y todas tus fuerzas para construir algo para pegar una patada y destruirlo nunca lo entendí y siempre me quedé con esa pregunta o sea para que me usas para que me necesitabas si yo realmente estaba construyendo algo con el alma o sea yo realmente padecí el salir de la banda o sea realmente lo sufrí o sea realmente cuando yo llegaba al hotel ya los últimos tres cuatro años solo a un hotel y veía que los shows estaban llenos de gente y cinco mil seis mil personas y una locura y el estadio azteca y aquí y allá y llegar al cuarto hotel solo y decía yo no quiero esto yo si esto es el éxito yo no lo quiero y se lo dije a dios en la relación que yo tengo con él señor si esta es la fama y este es el éxito y esto es por lo que yo estaba luchando estaba bien idiota o sea no quiero esto para mí porque estoy lejos de mi familia no estoy disfrutando lo que más me gusta hacer lo que más empecé haciendo las marisquerías o en los bares no buscando oiga me encantar oiga me yo si era de ese tipo y en ese trajín me encontré a chocó miles de sebastián esa culiona mucha gente que batallamos para llegar a tener el éxito o el reconocimiento que hoy tenemos o que la gente nos ha regalado entonces no entendía cómo podía estar estarnos pasando se suponía que estábamos trabajando para llegar a un éxito para ser felices tú no no concorde como decimos nosotros emitir no 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 concordaban los calzones con el brasier o sea no estábamos haciendo lo que decíamos en las entrevistas y eso no me hacía sentir bien no 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 yo prefiero ser honesto y que la gente no me quiera por ser honesto que venir a echar mentiras y que la gente me quiera por venir a echar mentiras a todo pasado después de todo lo que aprendiste después de todo lo que viviste valió la pena armar tu banda valió la pena ser solista valió la pena encabezar tu proyecto sí sí porque hoy por hoy ahorita a la edad que tengo y al tiempo que tengo la música me doy cuenta que el talento que dios me dio a mí y que el regalo que dios medio del donde tener voz me lo dio para que lo explotara de la forma que yo que yo que yo pudiera y aparte de mis mis papás y la estructura como te digo que yo traigo de trabajo o sea no me dejaban otra opción más que luchar por mí con mi talento con mis fuerzas con mis ganas con mi alma con millones de puertas cerradas con millones de amigos que se disfrazaron de millones de personas que se disfrazaban de amigos cuando yo llegué a tener el éxito con la bueno cuando nosotros llegamos a tener el éxito con la original van de limón de verdad nunca había tenido o nunca había estado tan rodeado de tantas personas nunca cuando yo me salgo de van de limón sentí una tristeza porque futbolistas gente del medio artistas dejaron de ser mis amigos te cerraron la puerta sí como quien no me gusta después después arreglé mucho con ellos después platicamos y les hice entender y saber que ya no iba a poner esta parte del corazón no toño discúlpame es que yo me abrí por porque por cuestiones de trabajo por cuestiones pero yo lo entendí yo dije es que tú no eres mi amigo es amigo del uniforme eras amigo de un boleto para entrar eras amigo de un auditorio eres amigo de un palenque eres amigo de otra cosa no era mi amigo pero yo como no entendía venía o sea fue un niño que a los 13 años salió de su casa con una maleta llena de sueños y nunca nunca se sentó a entender cómo funcionaba el mundo vivía en una burbuja llamada música que todo eso lo iba lo iba esté llevando y llevando y llevando y aleatoriamente y eólicamente que es una palabra que me gusta mucho se iba uniendo gente y yo los consideramos amigos pues decía este le hablo fulano y me contesta y van fuera no sé en el estadio y me dan un boleto y yo le doy un boleto y somos amigos y venimos de donde mismo y venimos de la de la del pueblo del barrio del rancho o sea entonces nos nos bancamos pues como decimos nosotros ya nos apoyamos pero cuando pasa eso yo me di cuenta que no era así donde te ves en un futuro trabajando mucho ya en este presente sí yo realmente a través de las de la cirugía a través de lo que me pasó últimamente entendí que ya no quiero hacer planes para muy largo plazo o sea hoy voy 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 construyendo lo que voy haciendo cada día ahorita acabo de iniciar una etapa nueva en mi vida empresarial estamos entrando en el ramo del restaurantero y sinceramente es complicado porque no entiendo mucho el tema pero sí pero pero no entendía muchas cosas en la vida y las he entendido se las he aprendido no no es algo que esté fuera del 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 crecimiento personal que yo pueda tener obviamente me tengo que preparar estoy preparando me estoy haciendo muchas cosas he trabajado mucho en el área espiritual he trabajado mucho 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 en los últimos años en 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 mí en mi persona en mi estructura en mi crecimiento en el amor propio porque yo estaba pensaba que el que me amaran era era lo bonito de la vida y no hoy por hoy te puedo decir no hoy por hoy el amor más grande que uno puede tener es hacia uno mismo y el respeto que uno puede tener más grande es hacia uno mismo porque no puedes pretender que alguien venga amarte si tú no te amas primero si yo fuera a toño lizárraga y tú fueras gabriel roa si que le preguntarías híjole he hecho es hecho ese ejercicio hace poco lo hice con mi niño interior que le preguntaría a toño te preguntaría si eres feliz o cómo definiría la felicidad y la respuesta es sí y la felicidad para mí es lo más sencillo es mi familia es estar aquí es estar vivo entonces ya no pongo mi felicidad me gustan las cosas buenas no lo puedo negar comer bien dormir bien tener mi casa tener mis cosas pero hoy por hoy me he dado cuenta que he perdido tiempo pensando que la felicidad está en otro lado he perdido mucho tiempo en eso entonces eso eso yo creo que sería mi respuesta final wow toño te quiero agradecer que hayas venido que hayas platicado dejamos muchas preguntas para la siguiente venga y te quiero invitar que la siguiente pues te traigas unos integrantes de la banda claro un palomazo que nos cantes porque nos gusta escucharlos cantar a los artistas claro y bueno tratamos de tipos también muchas gracias gabi por la verdad mi respeto si como te lo dije al principio mi admiración y siempre es un honor contar con tu amistad porque es una bendición también no nada más decir no mucha gente se fue pero mucha gente como tú se quedó y eso lo que realmente yo valoro gente que nos vemos poco pero nos queremos mucho entonces es realmente lo que lo que yo abrazo de la vida te agradezco por tu tiempo que es lo más importante que un ser humano puede tener y al público por 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 darme la oportunidad de poner el pan en la mesa muchas gracias gracias a ti porque abriste tu corazón porque fuiste muy genuino y te deseo que también es recuperarte muy bien y que en la siguiente estés perfectamente bien y que sigas cosechando éxitos canciones música amigas amigos que vayan a verte a los escenarios y que sigas triunfando que triunfes ahora en el ramo restaurantero para que lo envíes a comer claro de que va a ser la comida va a ser campirano va a ser va a ser comidas y desayunos en mazatlán está el restaurante ahí vamos cómo se llama el negocio ahorita estamos todavía en el tema del nombre porque mandamos unos registros y estamos esperando que nos resuelvan pero es algo 100% yo mi abuela va a ser un pequeño paréntesis y la mala mamá de mi papá toda su vida vendió comida en la calle entonces es como un homenaje a ella es un homenaje a la gente que me antecede que ha luchado mucho por vendiendo la calle mis suegros también que le mando un saludo que ellos se dedican al comercio en la calle a mi mamá a mi papá entonces es como de alguna manera hacerle honor a ellos a la comida tan deliciosa que se que se guisa por allá en los pueblos en los ranchos es va apegado a eso como se llama la abuelita mis abuelas una se llamaba doña chay mejor conocida como doña chayo doña chayo la que sea la comida si mi abuela vendía comida en la calle y mi abuela la mamá de mi mamá rosa ríos vive doña chayo todavía ninguna desgraciadamente ya no ya no está pues con dedicatoria este programa especial para ellas que descansen en paz y que sea un éxito tu negocio de la comida gracias gracias a ti nos vemos en la siguiente muchísimas gracias